Bienvenidos, hoy es el día que Dios ha escogido para ustedes, hoy es el día que Dios les va a bendecir, hoy es el día que continúa su felicidad. Francisco tiene a Ana María una mujer muy bella, pero con un corazón todavía más de ella. Muy inteligente, muy amorosa, muy maternal. Y tú mi amor, encuentras en Francisco a un hombre con todas las virtudes que pueda tener, serio, responsable, cariñoso. Y con la mejor virtud, que te quiere muchísimo. Francisco, sé generoso con tu vida y tu Ana María. Cocínale rico. A él le gusta el ceviche. No metas el ceviche en la arepa, por favor. No metas el ceviche. No, 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 no Y vamos todos a desearles que el matrimonio esté lleno de éxitos Y que Dios los bendiga, los queremos mucho Saludos